Los sábados en la noche, hace años, yo escuchaba una radio, existía alguna vez, que se llamaba Radio Capital. Radio en la que yo también algún momento trabajé. Y resulta que el programa de más audiencia, el más escuchado de la radio en general, no son los programas informativos, no, 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 no son los programas de espectáculos, no, no son los programas musicales, no. Pero los programas, o el programa más escuchado, es el de nuestro invitado de hoy. Un programa que habla de ovnis, marcianos, portales, encuentros misteriosos, seres de otra dimensión, de otra galaxia. Pero un programa además que recoge testimonios, que eso es lo más importante, porque de pronto el conductor se puede sentar y hablar. Uno dice, bueno, tiene mucha fantasía. No, 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 no. Bueno, recoge testimonios y la gente llama a todo el mundo y les cuenta sus encuentros con seres de otras dimensiones. Está hoy en el programa el doctor Anthony Choi. Un aplauso para el doctor. ¿Qué tal? Ufólogo, claro. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Yo felizmente de reencontrarme contigo. Sí, qué bueno verte. Gracias. ¿Cómo estás, Anthony? Muy bien, muy bien. Feliz y contento. A punto de estrenar canal de YouTube. Sí, bueno, lo que pasa es que, como tú comprenderás, yo soy una persona pre-digital. Así que mi presencia más que todo ha sido a través de la radio, la televisión, cuando estaba Capital TV, etc. Correcto. Nunca estaba en redes, ¿no? La verdad. Pero dije, bueno, yo creo que es cuestión de reinventarse. Sí, claro. Y voy este jueves 30, va a ser mi reentré o mi presencia por primera vez en YouTube. Se va a llamar el programa Anthony Choi Presenta. Ajá. Porque, claro, lo que uno puede encontrar en YouTube son vídeos de tus entrevistas en la radio, no sé yo. Claro, claro. Pero no algo exclusivamente diseñado para esa red. Lo que pasa es que yo vengo investigando esos temas de hace 24 años. Yo sé. Súmale eso a los 5 años que fui investigador principal de la oficina OVNI de la Fuerza Aérea del Perú. Sí, chicos, hay una oficina OVNI. Hay una oficina OVNI de la Fuerza Aérea del Perú. Claro, cuadra 49 de la Avenida Arequipa, un par de cuadras antes de llegar a Saga, a la derecha vas a encontrar una casa que parece la casa de Hansel y Gretel. Tú me dabas esa referencia hace 10, hace 20 años y era otro punto. Sí. Claro, sí. En los 80 me decías Avenida Arequipa, dos cuadras antes de Saga, estaba el Indianápolis. Claro. Claro. Y ahí hubo, iba a pescar. Pero no, ahí también resulta que hay OVNI. No, ahora... Ah, no, hay una agencia... Una oficina de investigación, hasta ahora está la DIFA. Bueno, y más estos 14 años de estar en RPP, en Grupo RPP Capital, en donde tuve más de 18 mil llamadas telefónicas, hicieron que acumulara demasiada información. Yo creo tener el archivo para normal más grande de Latinoamérica, sin lugar a dudas. A ver, vamos por partes. Primero, ¿cómo tú descubres que tienes esta capacidad para contactarte con los no contactados? O sea, curiosamente, el afán que yo tengo, fíjate, mucha gente me pregunta lo mismo, ¿no? O sea, tú quieres contactarte con Luciano Marciano, Alf y todo eso. Y la verdad que no. O sea, el rollo mío no es tanto ir a Chilca, abrir la mano y decir, a ver si contacto con alguien. No. Lo tuyo es investigar. Lo mío es, el tema básicamente, claro, la investigación de campo, pero sobre todo es, el rollo que ahí me mueve es cómo el ser humano logra enfrentarse o confrontarse con lo desconocido, sea lo que sea. Ya sea OVNI, sea Chuyachaki, Mukis, Carcachas, Duendes, etc. Ese es mi rollo. O sea, cómo el ser humano afronta este choque con lo desconocido. Y eso me ha hecho que, pues, haya viajado por todo el Perú. Y justamente, gran parte de mi archivo nunca lo liberé, nunca lo dije. Y esta es la oportunidad de partir del día jueves. ¿Y cómo el ser humano afronta lo desconocido? Hay tres formas, generalmente. Bueno, hay muchísimas formas, pero hay tres básicas. Hay personas que aman lo desconocido, aman el fenómeno OVNI, y cada vez que se ve un OVNI o algo, se maravillan, ¿no? Es el lado mágico de la realidad, ¿no es cierto? Todo bien. Dicen que tienen la conciencia abierta. Otros, que ni fu ni fa. O sea, bueno, sí, también, pero eso no me da de comer, eso no soluciona mis problemas del gobierno, o sea, el paro de trapotismo no me soluciona nada. Está ahí. Y hay otro grupo que rechaza abiertamente, totalmente. Dicen que son tonterías, son idioteces, Antonio, dedícate a otra cosa, usted eres abogado, ¿por qué no reencaminas tu vida? Y esa gente, esa última gente, cuando se confronta con lo desconocido, Carlos, olvídate. De votos. Es un destrozo total, ¿no? Se le mueve el piso y la gente es capaz de volverse loca. Hay muchos casos al respecto, ¿no? Entonces, esos son los tres grandes grupos que la gente afronta a lo desconocido, ¿no? Claro. Sí. O sea, yo estoy en el, creo que al medio, Antonio. En el rubro de, yo te diría, el ver para creer. Claro. O sea, entiendo que existe. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Pero no invalido. Claro. No te invalido. Claro. No invalido a nadie, en realidad. Pero siempre me queda cierta duda. Digo, habría que hacerle un examen de sangre, ¿eh? Háganle un examen de orina al invitado, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre me queda, ¿me entiendes? Un despistaje. Claro, háganle un despistaje. Sí, bueno. Pero yo te digo una cosa. Mi círculo íntimo más cercano, llámese de mis amigos, mis compañeros de promoción de la universidad, todos son escépticos. Mi familia es totalmente escéptica. Tu familia, claro. Tiene una comprobación en ti. No, 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 son escépticos. O sea, y mis mejores amigos, mi círculo que me conoce de años, es totalmente escéptico. Y yo conversar con un escéptico para mí es fabuloso, es rico, es rico. A mí no me gusta con los fanáticos, aquellos que se la creen todas. Y son fáciles del fraude. No. A mí me gusta la gente, no, Antonio, no, 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 yo no te creo. A ver, a ver, ¿cómo es esto, esto y esto? Y de repente tienen razón. Esas personas son los que son mi cable a tierra, son los que me aterrizan. Porque estos temas, lamentablemente, la gente tiende a volar, a creer cosas. Y eso es lo que yo, por cierto, siento muy contento con. Seguro. Sí, claro que sí. ¿Y cómo llegas tú a esto? Porque, claro, como tú bien dices, tu motivo, lo que a ti te moviliza, es descubrir cómo nos vinculamos con lo desconocido. ¿Correcto? Y, muy bien, pero ¿de dónde parte eso en ti? Bueno, parte de un hecho que para mí, hasta el momento, no tiene explicación. Yo creo que sería el hecho más paranormal que podría ocurrirle a cualquiera. Era febrero del 96, tenía treinta y tantos años, estaba viviendo con mis padres en La Molina. Sí me ocurrió salir a la puerta de mi casa, estaba muy relajado eso, ¿sí? Era un domingo, como siempre digo, un domingo de mamá y tallarines, ¿no? La clásica, claro. Un saludo para la señora Edith y su tallarín rojo, qué riquísimo. Bueno, y estaba tranquilo, y yo no soy una persona religiosa. De hecho, no me eduqué en colegios religiosos, de lo que me salvé. Yo soy de colegio nacional, no del Guadalupe, y no tengo un contexto místico, esotérico, jamás. De hecho, hasta ahora, y de repente, sentí, bueno, te doy cuenta así, para tenerlo más descriptivo, sentí que vine algo del cielo, como una suerte de energía, una suerte de luz, no sé, que se posó acá y entró dentro de mí. O sea, imprevisamente no era, digo yo, caquita de pajaritos. Ajá, ajá, claro. Una especie de energía que me puso en una situación de paz y tranquilidad que jamás he sentido en mi vida. De paz, emoción, tranquilidad, éxtasis, que jamás en mi vida he sentido. ¿Tú viste esa luz? No la vi. O sea, fue una energía. No, algo que viene de arriba. Ya, tú percibiste una energía que algo ingresó en ti. Es como si fuera este vaso de agua en mi cuerpo y alguien está llenando el vaso con agua por dentro. Yo lo sentía a través de mi venas y arterias. Y ese contexto cuasi místico, de repente, siento una suerte de mensaje dentro de mi cabeza. Correcto. Un mensaje que dijo lo siguiente. Esto es lo único que existe, o mejor dicho, esta es la única realidad. ¿Qué es esto? Dar amor y recibir amor. Y de repente, Carlos, todo se borró. Yo dije, ¿qué mandó esa suerte de tarjeta de Navidad o tarjeta de Día de la Madre? ¿Viste a colores? No, 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 no. Era el mensaje. O sea, tú tuviste esa sensación, esa energía. La percibiste en tu cuerpo. Muy fuerte. Correcto. Como que recorría tus venas. Las venas y arterias. Y arterias. Sí. ¿Era un calor? Era... Era calor, era energía, era luz. O sea, yo sé que lo que voy a decir suena hasta huachafo, pero era... Los taoístas siempre son, tratan de hacer metáforas, ¿no? Era una suerte de amor líquido. Correcto. Sí, 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 claro. Era como amor, pero líquido. O sea, tú has... O sea... Qué loco. Es una cosa... Entonces yo dije, pucha, me estoy volviendo loco. O sea, esto no es normal. Yo no había recibido drogas, no me había bebido, no había visto películas, no había visto La Pasión de Cristo. Tú acababas de almorzar con tu papá en la casa, tallarines rojos, abriste la puerta, saliste... Esa es la cuestión. Ahora, ¿tú abriste la puerta de casualidad o algo te indicó que iba a ocurrir? Bueno, lo que pasa es que mi barrio es muy tranquilo, Santa Felicia, entonces yo abrí para ver cómo estaban las flores, las plantas del vecino, el edadero que pasaba. La típica del domingo, que en la casa uno... Claro, muy relajada eso. Lo de siempre. En la noche yo sentí, es una cosa también alucinante, que estaba durmiendo y una suerte de presencia femenina. Ahora, no me preguntes cómo sabía que era femenina, pero yo sentía que una presencia femenina que acercó a mí y me dijo, epifanía, epifanía. Entonces me desperté y dije, ¿qué es esto? Epifanía, ¿qué es epifanía? Yo no era lo único que tenía una amiga que se llamaba Epifanía, en la universidad le decíamos la IPI, pero después de eso nada más. Y de fin, estoy googleé, epifanía Wikipedia, epifanía significa revelación. Sí, claro. Carlos, a partir de ahí fue un punto de quiebre. O sea, yo leía, mis lecturas cambiaron, la constitución, el código penal, el código civil como abogado, de repente empecé a buscar lecturas alternativas. Una de ellas es la del doctor Brian Wise, el que sirvió mucha vida, muchos maestros, el doctor que puso de moda el tema de las regresiones a vidas pasadas, esa posibilidad de que alguien pueda recordar a otra persona a sus vidas pasadas. Y leo ese libro, en la parte final decía, ¿cómo hacer una regresión en 10 pasos? O sea, regresión para Dummies. Y llego con el libro a mi casa y digo, necesito una víctima. Y la encontré a mi mamá. Entonces le digo, a mi señora madre, que siempre ha sido la cómplice de mis amigas. Las mamás siempre son... Sí, claro, claro. Le dije, señor Edi, ¿no quiere que te haga una regresión? Y ella me dijo, ¿qué es eso? No, que te haga recordar tu vida pasada. Ah, bueno, me dijo. Ya, a ver. Paso uno, echa a la paciente en el diván. Mamá, échate en la cama. Paso dos, empieza a hacer relajación y respiración. Bueno, al paso siete, Carlos y mi mamá estaban hablando en alemán. Y mi mamá de alemana no tiene nada, ni siquiera es de Posuso, de Villarrica, ¿no? O sea, mi mamá es de la Sierra de Guarrochirí. Y yo me asusté. Yo me sentí como aquellas quinceañeras que por jugar con la huija de repente todo le da vuelta, ¿no? Claro. Entonces yo me falté. Me dije, ¿qué le estoy haciendo a mi señora madre? Y la saqué del trance, porque mi mamá estaba llorando. Decía que era una mujer, una pianista alemana que se le había muerto a la madre. Y mi abuela estaba viva. Estaba llorando en una colina. O sea, ella describía el hecho. Le hiciste el ejercicio de la puerta. Todo eso. O sea, la línea del tiempo, la puerta. Todo eso. Abres, imagínate tantos años atrás. Claro. Veas tu primer recuerdo. Ya. Entonces me volví sin querer un experto en regresiones. Me di cuenta que me era fácil hacer regresiones y le hice las regresiones a todo el mundo. A Guachimán de la esquina, a mi tía Chupeta, a la tía Enriqueta. Todo el que aterrizaba en mi casa, su regresión. Yo te voy a contar algo. Sí. Eso que tú dices me hace mucho sentido, de hecho, es, me parece, claro, suena bien arbitrario que te diga, es porque yo tengo comprobación en mi vida de eso, pero, paréntesis, ¿ya? Ok. También a mí me han hecho alguna vez algunas regresiones. Más de una, en realidad, unas dos, tres. Tres, cuatro, en realidad. Y en una de ellas, ¿en quién me había mis vidas pasadas? Ok. ¿No? Y, en serio, a mí me dijeron que, o sea, yo lo que vi es que yo había sido el faraón. Ya. ¿Correcto? Ya. Ya. Acto, tiempo después, no sé, eso pues ocurrió hace diez años. Ok. Oye, diez años, hoy, el día de hoy, yo tengo una pareja, y un día, conversando, qué sé yo, salió el tema, oye, a mí un día me hicieron porque yo, ah, a mí también, anda, sí, sí, y a ti que te salió, le digo, ¿qué, quién, quién? Ah, no, olvídate, Egipto, que yo era una de las mujeres del faraón. Ya. Le dije, yo soy el faraón, me estás jodiendo. Claro. Y, o sea, y ese nivel de coincidencia, de coincidencia, de, sí, nos volvemos a encontrar. En realidad uno no se conoce, se reencuentra. Eso es lo que pasa, nos reencontramos en distintos roles. Sí, claro. Correcto, porque cada persona es un maestro, o sea, en realidad, nuestros papás, sí, tienen en este plano el rol de papá, ¿no? Pero es un rol, nuevamente, a lo que voy es, tiene el título el papá. Intercambiable. Pero es un rol porque les ha tocado, en un acuerdo que hemos tenido en otra dimensión, seguro, ¿no? Hemos hecho este juego, que es la vida, de, ok, yo te voy a enseñar a ti determinadas cosas ya. Ojo, pero me despiertas, ¿ah? Y ocurren este tipo de cosas de juego de roles. Por eso no hay que tomarse tan en serio. No hay que tomarse tan en serio la vida y a la vez hay que tomarse también en serio la vida. O sea, lo que pasa es lo siguiente, cada vez que yo hago una regresión, Carlos, para mí es una aventura emocional que me deja totalmente desgastado, ¿no? Porque la gente empieza a recordar cuándo nació, cuándo murió, cómo murió, quién fue su pareja, cómo eran sus hijos. Y muchas veces esas personas están también en esta vida. Entonces yo le digo, por ejemplo, una mujer recuerda a un marido que le pegaba hasta matarla. Entonces le digo, tú, creo que mires la cara de esta persona. ¿Esta persona está en esta vida? Sí. ¿Quién es? Mi papá. O sea, el que era, el marido era su papá. Claro, claro. ¿Y cómo lo reconoces? Y ahí viene lo interesante. Puede cambiar la raza, el género, una vida puede ser hombre, otra mujer. Así es, así es. Puede cambiar la forma física, puede reencarnar en otro planeta. Es una cosa alucinante. O sea, cuando es en otro planeta, pero hay algo que no cambia, fíjate. A lo largo de los milenios, de los eones, la mirada. Siempre tenemos la misma mirada. Y ahí lo reconocemos. Reconocemos a la persona que estuvo en nuestra vida y una vida anterior y fue buena con nosotros o fue una desgraciada. Y entonces, tú comienzas a partir de ese hecho a documentarte, porque sientes, el mensaje tiene, me dijiste el mensaje, ¿cuál fue nuevamente? Dar amor. Dar amor. Dar amor y recibir amor es lo único que es real. Es lo único que es real. Dar amor y recibir, que además es cierto. Es cierto. Dar amor y recibir amor es lo único que es real. Es real, es lo más fácil y hay lo más difícil. Totalmente. Claro, porque el amor... El amor tiene que ver, creo yo, con lo que no te puede dar la otra persona. Muchas veces. O sea, porque si tú me das esto, 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 y qué fácil es amarte. Tiene que ver con lo que no te puede dar la otra persona, perdón, y a su vez que no te dañe, ¿no? Obviamente. Claro. El primer amor es el de uno. No, pero si es un amor que te daña, no es amor. Por eso es medio... Claro, claro. Y entonces, el amor a mí me parece que está relacionado con... Amame desde lo que no tengo. Así es. Mira, yo te voy a contar una anécdota que pasó a mí, y yo creo que ejemplifica lo que tú dices. Un día, yo estaba duchándome, y de repente me dio esos calambres que se forman una bola en la pantorrilla. Me muero. Me caí al suelo, pedí ayuda a mi familia, creo que no había nadie cerca, y en eso vi que se acercaba a mi hijita, tenía tres años. Entonces, agarré la toalla, me tapé, y me dice, papi, ¿qué pasa? Hijita, acá está doliendo la rodilla, llama a tu mamá, etcétera, ¿no? En eso, la bebé me queda mirando, tenía tres años, me queda mirando, y agarré, y se acerca, me da un beso. Y en ese momento que me da el beso, la bola que tenía en la pantorrilla, se chorreó. Dice, ¿qué vas a acá? Yo agarré con esa tendencia que tengo al esoterio. Claro. ¡Milagro, milagro, milagro! Mi hija me da un beso, y desapareció el calambre, ¿no? Claro. Y en vez de mi hija me queda mirando, me dice, ay, papi, es que el amor sana. Claro. El amor. El amor sana, sí, totalmente. Tal cual. Entonces, eso es lo que tú dices, pues. A veces, la mujer o la pareja que uno tiene, no le da a uno lo que uno busca y necesita, hay una carencia ahí. Y entonces, ¿uno qué hace? Uno la ve o lo ve y dice, disculpa la disculpa en francés, dice, PTM. ¡Puta madre! ¿Qué carencia habrá tenido esta mujer o este hombre que se está portando así? Y uno decide amar. Claro. Y al momento que entrega y ama, porque se compromete con otra persona que no le da ni miércoles, despierte en otra persona eso. Sí, 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 claro. Eso pasa muchas veces. Pero, ¿qué pasa? Estamos en un mundo en el que cada uno guarda su frontera, su espacio, y que se vaya al diablo a la otra. Bueno, y entonces, tú a partir de ahí, estudias, te comienzas a documentar, de hecho, comienzas a experimentar con tu familia, primero con tu mamá, luego te comienzas a asombrar, porque dices, bueno, ¿en qué me estoy metiendo? Una locura, una locura, porque me respondía una de las grandes preguntas de la humanidad, ¿qué diante le pasa cuando uno se muere? Y ahora yo lo siento que yo lo sé, pero al menos yo me he respondido para mí mismo, cuando uno muere, regresa. O sea, cuando uno muere, regresa. No morimos, regresamos. Es como no morir, pero claro, es una etapa que uno termina, y uno retorna. Un día, en el año 99, viene una señora, Miriam Villacorte, y me dice, Anthony, yo quiero que me hagas una regresión. ¿Cuántas veces regresamos, Anthony? Perdóname. No hay. O sea, ¿regresamos infinitas veces o hay un...? Además, a ver, no solo es que regresamos, o sea, podemos regresar en la misma, reencarnados, en otra historia, en otro ser, qué sé yo, en otro ser, pero con la misma historia, o sea, con el mismo objetivo de aprendizaje. Sí, claro, claro. O si ya aprendiste, vas al siguiente nivel, es como un videojuego esto. Es como un videojuego, es como pasar primaria, secundaria, universidad, doctorado, a veces repites el año, etc. En el año 99, en el año 99, me dice, Anthony, yo no quiero que me hagas una regresión para saber si yo fui Napoleón o Juana la Loca, o sea, algo raro me pasó a mí en mi dormitorio con mi marido. Yo la quedo mirando picaramente y le digo, esos temas yo no veo, no se la rampoya. No, Anthony, me dice, de verdad, en serio, en serio, me dice, algo me ha pasado. Bueno, ¿hagamos la regresión? Carlos, hago la regresión y ella cuenta que estaba en su habitación, estaba con su marido y de repente se ilumina todo y aparecen dos seres, metro 40, cabezones, ojos almendrados, cuerpo arraquítico, lo que en ufología se le conoce como los famosos grises. Y me contó un rollo que la sacan de la cama, la llevan a una camilla, la desnudan, dan en las piernas, le meten unos fierros calientes en sus zonas íntimas y los seres le decían, cálmate que te estamos curando. Y ella me contaba eso y yo estaba aterrorizado, Carlos, porque lo mío era hacer regresiones y etc. Y yo era abogado y por otro inmobiliario. Pero nada más que eso. Entonces, antes se me abrió todo un panorama que yo desconocía. O sea, cuando termina la regresión, yo la llevo a ella, acá a un consultorio ginecológico muy conocido, Jesús María, porque yo le pregunté, tú, ¿qué has tenido ahí en los ovarios? Sí, yo tengo miomas, me dicen. Y acá tengo los diagnósticos. La llevé otra vez, le hacen los estudios y no tenía nada. No tenía nada, los ovarios totalmente limpios. Yo le pregunto al ginecólogo si será posible. Sí, me dice. A veces ocurre que una mujer puede tener miomas, hay un cambio hormonal y eso desaparece, ha reabsorido por el cuerpo. Pero no del tamaño que ella tenía. Eso solamente puede ser removido quirúrgicamente. ¿Qué le ha dicho la señora? Y yo le decía, bueno, acá tenemos una historia, acá hay miomas, acá ya no hay miomas, y en el medio hay una abducción extraterrestre. Ahí decidí volverme ufólogo. Correcto. Ya, dame el dato de ese médico, porque yo tengo esofagitis de reflujo, ni cagando, perdón. No creo que tenga miomas, ¿no? Yo quiero que me hagan, que me hagan la operación. ¿Cómo? Tú sabes que siempre, y lo mismo es como... Siempre que... O sea, a mí me encantan estos temas, ¿ya? Y yo siempre digo, a mí me encantaría que me hagan una... ¿Que los extraterrestres te secuestren, te abduzcan? Me encantaría, o sea, porque no te van a matar. Bueno, lo que se sabe hasta ahora es que se lo llevan y se lo regresan. Pero no lo regresan igual, ¿ah? Yo me muero de ganas que... No te lo digo de broma, de cachas, no, te lo digo honestamente. O sea, a mí me dices, oye, en ese lugar penan, vamos por pene. Ahí vamos a penar, vamos a penear. Ahí en ese lugar pasando el otro, vamos para allá. O sea, y no me ocurre, cuéntanos, bueno, la historia del portal. Hay un portal, esto es increíble. En Lince, en mi barrio, en la avenida Canevaro, en la calle Canevaro, cuadra 8, hay un portal. Esta es una de las historias más potentes. Bueno, hay un montón en realidad, pero esta historia es bien interesante. Programa de radio y de pronto los oyentes te comienzan a llamar que la cuadra 8 de la avenida Canevaro, en Lince, por donde venden la chanfainita. Hay un portal. Sí. Bueno, todo empezó en una llamada de Radio Capital, el programa Viaje a otra Dimensión, que yo estoy muy contento de estos 14 años y siento que Viaje a otra Dimensión se está transformando con el tiempo en un programa radial de culto. Pero que no te quepa la menor duda. De mucha gente ya... Y eso va a ser lo mismo desde este uno en tu red, en tu YouTube. Bueno... ¿Cómo se llama? ¿Cómo buscamos el canal? En YouTube está como Anthony Choy Oficial. Anthony Choy Oficial, perfecto. Sí, el programa se llama Anthony Choy Oficial se presenta y lo que tenemos para este jueves es francamente alucinante. No, me imagino. Cuéntamelo, el portal de Canevaro. Bueno, era una llamada del año 2010 y era una señora que contó lo siguiente. Ella tenía dos niñas, una de 8 o de 5 años, venía de Balconcillo, era verano, está regresando por la avenida Canevaro cuadra 8. Y tú sabes, ¿no? O sea, los ambulantes, la contaminación, los micros, lo que es Canevaro un sábado en la tarde. Y de repente, todo se borra y ella aparece en un lugar, que voy a tratar de describirlo, una suerte de desierto. El cielo era como nacarado, que se movía nacarado, violáceo, digamos. Y el desierto era medio rojizo y al fondo se veía el perfil como quien viera Manhattan, pero no era Manhattan, era como unos edificios de acero inoxidable que uno calculaba que eran 200, 300 metros, eran unos que miraban en punta y una especie de tanque gigantesco como el tamaño de un estadio monumental de la U, pero con puntas por todo lado. O sea, una arquitectura imposible. Entonces, la niña mayor de 8 años le decía a su mamá, mami, ¿dónde estamos? Mami, pues el Matamula no es así, mamá. ¿Dónde estamos? Mamá, pero no, la avenida Arenales no es así. Claro. Entonces, la mamá que le dijo, hijita, camina, mamá, camina, camina, mamá, hijita, camina. ¿Qué le quedaba? Claro. Siguió caminando y de repente, regresó a la cuadra 8 de Canevaro. Entonces, cuando he contado esta historia, yo la tomé, dije, bueno, interesante, pero mucha que muy... Con pinzas. Muy bizarra. Claro, porque yo siempre trato de tomar las cosas con pinzas, ¿no? Sí, yo me he dado cuenta que hay oyentes que quieren llamarte y hacerte el cuento y tú con dos o tres preguntas lo sacas al toque. Es que, Carlos, son 18 mil llamadas telefónicas. Claro. Y uno está entrenando el oído. Bueno, y a partir de esa llamada, ante mi sorpresa, empezaron a llamar otras personas, que le había ocurrido más o menos lo mismo, pero como si estuvieran en otro ángulo, en otro lugar, viendo lo mismo. ¿En la misma cuadra 8? Por ejemplo, o en la paralela, en la calle José Leal, o cerca al Parque Ramón Castilla. Ahora, en esa zona verde, en harta pasta básica. También, también. Luis, él coincide, uno puede decir, pero es verdad, en mi barrio no me hace decir, yo conozco, pero no, pues. No, no, no. Porque el paiche te pone intenso, no te pone fantasioso el paiche. Bueno, la cuestión es que yo visité a esta señora. La primera que visité fue a ella, ¿no? Ya. Y la verdad es que yo vi una familia católica, conservadora, el señor era contador, la señora de su casa, las chicas ya habían crecido en universitaria. Claro. No la vi con pinta de... Muy creativa, como para que escriba, sino que le ganó la de Harry Potter. No, o que fueran pastrulas. Claro, no, no, no. O sea, eran unas personas que le había pasado algo raro, personas normales, que le hubiera sucedido algo extraordinario. Pero a partir del momento, muchas personas empezaron a contarme historias al respecto, y la gente era aterrorizada. Había un taxista que estaba yendo por la avenida José Leal hacia el Parque Ramón Castilla, porque era un coach que entrenaba a unas personas en... Un entrenador. Un entrenador físico. Claro, claro. Y de repente, estaba en un taxi, y de repente, ya no está, y de repente está un sitio en el que había unos edificios gigantescos. Es como si hubiera estado en el mismo paisaje, pero ya cerca de los edificios. Entonces, el pato está manejando, saca la cabeza, y ve que los edificios se prolongan hasta el cielo. Entonces, digo, ¿qué? ¿Estoy en el Centro Financiero San Isidro? ¿Dónde estoy? ¿No? Y agarra, y avanza un poco más, y ¡uh! Vuelven otra vez a la avenida José Leal. Entonces, historia, un montón. Un montón. Ahora, uno se pone a pensar, ¿a dónde se fueron? Porque, claro, Lima está construida sobre un desierto, como el Cairo, digamos. Claro. Tú no podías decir que hicieron un viaje en el tiempo, fueron cuando Lima no existía, estaba el desierto ahí, o el futuro, cuando ha habido algo post-apocalíptico, y quedan unos guetos tecnológicos donde vive la gente. No lo sé, es otro mundo, es otro planeta, es otra dimensión, pero que ocurre, ocurre. Y no trajeron ningún mensaje, nada, fue un mini viaje. Ahora, yo digo, eso es lo que han regresado. ¿No podría caber la posibilidad de que a uno le pasó eso y no regresó? No lo sé. Pucha, yo a veces tengo unas ganas, cuando mis hijos joden, voy a corriendo a buscar el portal, así, voy a, ¿dónde está ese portal para zumbarme? Yo recuerdo que cuando dije esto, al día siguiente un montón de gente estaba en la 4-8 de Canebarro, dando vueltas, mirando, como haces con tu canchita, y me llamaban, Anthony, es una estafa, no hay nada, no pasa nada. Entonces yo le digo, es que estas cosas no son como ir al cine, ¿no? Claro. Uno va a ver Javi Porte. el que venga. Claro, a siete de la noche, el blavermú. No es así, no es así, esa es una cosa muy aleatoria. Dicho de paso, Pérez Alvela, tú sabes que ha sido también abducido, te habrá contado millones de veces la historia. él estuvo en el grupo 33, un borrama, hay todo un rollo con el 33, ¿no? Vieron, ya, ¿cómo, cómo ocurre, cómo eligen los, estos seres de otra dimensión? ¿A quién abducir o no? ¿Algunas cualidades en particular? ¿Por qué? ¿Por qué yo sí, yo no? Claro, mira, hay un tema ahí, ¿no? El primer lugar, cuando uno dice los extraterrestres, es un abuso de, de, de generalización. Correcto. Porque hay diferentes civilizaciones que vienen, ¿no? Yo le denmino inteligencias superiores, no humanas, y como son diferentes civilizaciones, vienen con diferentes intenciones. Hay unos que son como, digo yo, turistas cósmicos, ¿no? Vienen, chequean, y se van, como quien va a Machu Picchu y toma una foto, ¿no? Hay otros que tienen una mayor intervención con respecto al ser humano, ¿no? Entonces, este, y eso pasa, ¿no? Hay algunos que abducen, secuestran, y hasta el momento no se ha determinado por qué unos y otros, ¿no? Porque uno dice, no, lo que pasa es que realmente esa persona tiene algo especial, o son más inteligentes, no, no, todas las personas que han sido analizadas, este, tienen el mismo perfil, diferentes perfiles, diferentes, coincidencia de inteligencia, o diferentes razas, no hay una preferencia, no se sabe por qué, al contrario, hay una gran variedad. Lo que sí, Carlos, se demostró hace como unos cinco años, fue una cosa interesante, un estudio de Brasil, en que se hizo un estudio cerebral, digamos, a las personas que habían sido obtusidas, unas 18 personas, y lo que se había encontrado, en un primer momento, es que el sustenimiento de su cerebro, estaba, entre comillas, funcionando de manera diferente, ¿no? Para bien o para mal. Digo, para bien. Ok. Empezaron a tener una apertura de conciencia, por eso, volvieron un poco más espirituales, hay gente que había regresado, te cuento una historia, por ejemplo, que ejemplifica eso. Me llama a mí un oficial de la Fuerza Aérea, y me dice, doctor Choi, quiero que usted venga a mi casa aquí en Chacaría, quiero contar una historia, y no crea que soy loco. No crea que soy loco. Claro. Y el anticipo ya te dice que algo va a pasar. Claro, algo que hace bien raro que voy a contar. Claro, claro. Entonces, él me dijo, que él actualmente es retirado, es un piloto de una conocida aerolínea comercial, y de repente, él me cuenta, cuando era joven, él estaba en la base de la joya, estaba regresando a la base de noche, manejando su bomba bien viejito, y de repente, sentido contrario, ve que viene un camión, prendiendo las luces altas. Entonces, también le hace luces, no recuerda más. Laird Bill, cuando reacciona, habían pasado ocho horas, estaba como a ochenta kilómetros, volvaba en la punta de un cerro. Él no recuerda cómo ha llegado ahí. Esa es la del Puma. Claro. Bueno, también. Esa es la del Puma Carranza, no, no me acuerdo. Esa es la de Toledo, en el Melody. También. Claro, también. Personas y abusivas. Bueno, ¿y? Y entonces, él me dice que, él considera, de que él, lo han secuestrado, porque, de aquí a acá, cómo llegó. Sí, Entonces, yo le digo, ¿y, para qué soy bueno? Yo quiero que usted me haga una regresión, porque yo estoy totalmente seguro, de que a mí me han hecho algo. Entonces, le digo, ¿tiene alguna prueba? ¿No? Claro. Sí, su cuerpo. Tengo un video. Ah, caramba. ¿Me lo enseñan? Sí, me dicen. Se agarra, saca su celular, busca y empieza a mostrármelo. Yo inmediatamente saqué mi celular. Obvio. Y le dije, ¿lo puedo grabar? Ya está bien, lo grabé. ¿Qué se ve en el video, Carlos? Se ve a este piloto, y reitero, que es actualmente piloto de una aerolínea comercial, muy conocida, este, que está en su baño, está aseándose, se ve el dorante, se ve la pasta de dientes, cepillo, todo, todo está ahí, y de repente, él está grabando con su celular, y dice, muévanse, muévanse con su mano, muévanse. Y todos los objetos, empiezan a moverse, solos. Entonces yo lo miro, le digo, ¿es telequinesis? Sí. ¿Y de cuándo lo tiene? Desde que me llevaron. Entonces yo he entrevistado a varias personas, inclusive militares, que han sido secuestrados, no quieren hablar del tema, pues lógico, pues si hablan del tema, en su institución, no lo ascienden, o a un profesor de universidad, lo votan de la universidad, etcétera, ¿no? No hablan del tema, pero a muchos, cuando los han regresado, y los regresan, entre comillas, con poderes. Claro. Entonces yo digo, el universo Marvel no está muy descaminado, ¿no? Eso del hombre araña, que le pido a la araña, se transforma en un superhéroe, o Superman, o sea, algo hay de verdad en todo esto, y yo solamente me baso en lo que yo he visto e investigado. Correcto. Bueno, yo me hago la siguiente pregunta, y seguro ustedes también, ahorita en sus casas, ¿no? Irán, se ponen a, porque uno conversa con, escucha esta conversación, y de pronto, uno puede comenzar a fantasear, y decir, a ver, ¿en qué, si a mí me ocurriera, qué lugar de la historia? Me ponía a pensar, si a mí me ocurriera, ¿a dónde me gustaría que me dejen? Y me pongo a pensar, a ver, en el gobierno de Belahunde, no, ya me lo tragué, en el primer gobierno de Alan, no, ya me lo tragué, en el gobierno de Fujimori, no, ya me lo tragué, en el gobierno de... Entonces, comienzas, ¿no? Anda, Toledo, Alan de nuevo, Kuchiski, y dices, entonces, ¿qué está pasando en el Perú? ¿Por qué elegimos tan mal presidente? Digo yo. Esa es una pregunta que yo me hago, y la voy a resolver con ustedes, en clave de humor, obviamente, este 28, 29, 30 y 31 de julio, yo también puedo ser presidente, no se lo pierdan, compren sus entradas, centele ticket, dos funciones, yo también puedo ser presidente, dos funciones por día, solamente va a ser ese, claro, muchachos, solamente va a ser ese, va a ser ese fin de semana, ¿no? ¿cómo que los pan? Este, 28, 29, 30 y 31, jueves, viernes, sábado y domingo, fiestas patrias, y se acabó, 7 de la noche, y 9 y media de la noche, y las funciones del domingo, serán a las 6 de la tarde, y a las 7 y media de la noche, a las 8 y media, perdón, yo también puedo ser presidente, el manual para aprender a votar bien, ahí está, las entradas están a la venta, en teleticket, ojo, compren, y es en un teatro, un teatro nuevísimo, lindísimo, el teatro NOS, que queda en San Isidro, un lindo teatro, porque claro, en julio no hay nada que hacer, hay muchas que hacer, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer, para los chibolos, pero para adultos, ¿qué hay? Bueno, yo lo que invito también, es que van a tu conferencia, a mi show, y pasan mi stand-up mystery, ¡no! lo has vuelto a hacer, ¿dónde? ahora, lo que pasa es que, yo me di cuenta, que cuando hacía conferencia, la gente se reía mucho, lo hacías en la calle Bonilla, me acuerdo, así es, entonces voy a hacer, un nuevo stand-up mystery, que se llama, conversaciones con Anthony Choi, ¿no? Viernes 29 de julio, perfecto, ya está, y voy a estar por primera vez, en Los Olivos, ¿no? Mira, en la avenida Carlos, en Lima 39, ya está, Carlos, ponen el Waze, Lima 39, y llegan, Carlos Izaguirre 1296, yo les solamente les garantizo, que la primera parte, se van a reír mucho, que bueno, la segunda parte, se van a, claro, porque conversamos con la gente, cuentan sus historias, y todo eso, la segunda parte, la gente se va a asustar mucho, definitivamente, y en la última parte, hay gente que se emociona, justamente cuando hablamos, del tema de las regresiones, me imagino, pero se me cayó el epicero, que ya, así que eso está, el 29, viernes 29 de julio, ¿y haces regresiones, ahí en el, en el espectáculo, o no? ¿Perdón? ¿Haces regresiones, en el espectáculo, o no? Es complicado, es un poco complicado, yo podría decirte ahorita, oh, hazme una, pero entiendo, como conozco el tema, un poquito, y me las han hecho a mí, no es tan, aunque, en dos oportunidades, estando en vivo, de regresiones, uno en Canal 7, en televisión a nivel nacional, se hizo una regresión, pero eso es algo, a esta ABD de los 80, Amparo Brambila, Amparo Brambila, le hizo una regresión, o sea, me dijeron, Anthony, falta cinco minutos, porque termina el programa, ¿quieres que haga una regresión? ¿A quién? Amparo Brambila, yo soy de retos, ¿no? Bueno, que venga, ahí que pasa, claro, entonces, le pregunté, antes que empecé, le digo, Amparo, ¿está sin problema? ¿Está dispuesta? Sí, me hice, bueno, ¿cuál es el problema que tiene? Ella me dijo, lo que pasa es que yo he tenido muy mala suerte en el amor, y una que era una veldad, y todo eso, tengo ese problema, bueno, vamos a hacer la regresión, hago la regresión, y fue una cosa loquísima, porque faltando tres minutos para que termine el programa, ella recordó, que estaba en África, en una morenita, estaba jugando feliz, en una aldea, y de repente, un hombre se la lleva, y ella solamente empezó a llorar, en vivo, empezó a llorar, desesperada, ayúdeme, ayúdeme, y yo dije, no, acá le va un ataque al corazón, despierta, y despierto, y digo, ¿qué le pasó? Y te la llevaron, y esa morenita, ¿eras tú? Sí, o sea, fue terrible. Lo que entiendo, es que en la regresión, uno logra identificar, el punto de partida, de lo que hoy, todavía no puedo resolver, en mi vida. Sea lo que sea, un tema de relación, tema de amor, tema de salud, etcétera. Dinero, laboral, en general, cualquier tema, salud, como tú bien, cualquier tema, vía una regresión, logra ver, en qué momento, de tus tantas vidas, se instaló esto, que hoy, en la vida presente, no logras resolver. Carlos, tú eres el resumen, de todas tus vidas anteriores. Seguro. Y no solamente, de este universo, sino de otros universos, de otras dimensiones. Lo loquísimo, es cuando hay gente, que recuerda, estar en otra dimensión. Había un caso, muy interesante, de una persona, que digo, que tenía problemas, con su pareja, hago la regresión, y me dice, estoy en un lugar, que no parece la tierra. Entonces, imagínate, visualizo que es un espejo, y él se visualiza a sí mismo, y empieza, da un grito. Doctor, ¿qué es eso? ¿Qué estoy viendo? Descríbeme lo que ves. No, no, soy yo, pero no soy yo, no soy humano. Entonces, le digo, a ver, descríbete con algo conocido, comparándote. Y le digo, yo soy un, 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 crustáceo facelteado. ¿Qué diantre es eso? Y él se describió como una especie de cangrejo, que era cuadriculado. Entonces, yo entendí que los universos, no solamente somos humanos. Seguro. Nuestra alma va navegando por todos estos lares, y a veces adoptamos de otras formas. Fue una cosa alucinante. Yurila Rodríguez, ¿cómo te va? ¿Por qué me has hecho esto? Me extraña. Ahora, te digo, que he estado muy contenta, Choy de mi vida. ¿Cómo estás, Fiori? Veo por, trato, te juro, cada vez que veo un platillo, me acuerdo de ti. Y lo veo bastante seguido, te cuento. Espero que no por el marciano. Te cuento. Escúchame, amigo, he abierto los sobres de magnesol, o sea, dices toda la verdad. Qué maravilla. Dije la canción, ahora le tengo que meter dientes, todo bien. Me robo un ratito, los minutos, puede ser, porque Choy, si tú me dices que no, no me robo nada. Comenzamos rápidamente con las perlitas del espectáculo. Y, vámonos ahora con Néstor Villanueva. Por fin, supongo yo que también a raíz de tanta presión, por parte de la opinión pública y tal, ha firmado el divorcio, pero ahora está denunciando a la querida Florcita por maltrato a su hijo mayor. Así es. Ya varios meses de polémica, ¿cierto? Néstor Villanueva, pues, accedió a ponerle punto final a su matrimonio con Flor Polo al firmar la solicitud de divorcio. Las abogadas de ambas partes fueron al parque en donde se realizaba, pues, el reportaje, ¿no? Lo encuentran apoyado en Conclilla, si no me equivoco, sobre una banca y Néstor Villanueva firmó una banca. Además, Néstor denunció a Flor Polo, como les comentaba, de violencia psicológica contra su hijo mayor. Tengo grabaciones, comentó, y la mamá de mis hijos lo sabe. Yo no las voy a presentar en ningún programa de televisión, dijo, pero ahí la soltó. Vamos con las declaraciones de Néstor. Tengo un montón de grabaciones, y la mamá de mis hijos sabe que yo tengo las grabaciones. Y ella me decía, tú todo grabas, todo grabas. Yo no las voy a presentar en ningún programa de televisión. Bueno, ¿por qué acabaran así a veces? ¿Por qué no vienen los marcianos y se los llevan? Mira, yo no sé si un marciano, pero, Choy, ponte un muñeco en la noche al frente de su jato. Un muñeco vudú. Un muñeco vudú. no, Choy, no seas malo tampoco. Pero claro, porque los niños luego van a crecer, que a veces uno se mete en rollos, en bronca y tal, y piensan que esos niños nunca van a crecer. Y es, pues, totalmente falso, ¿no? Luego los niños crecen, están en boca de absolutamente mucha gente que 99.9% ni conocerán videos, audios y tal. Bueno, a veces hay que dejar ciertas cositas de adultos al costado. Qué suerte, cómo quisiera ahorita ser dueña de una cevichería, saber cortar barba, qué sé yo. Barbero de Trauco y dueño de cevichería en lista de suertudos que viajaron a Qatar con la selección. No pueden creer, bueno, nada, uno viaja en mancha también, no un viaje tan largo y un evento tan importante además. Tras la eliminación de la selección, pues, peruana, con este repechaje, ¿no es cierto?, al mundial, Qatar 2022, a manos de Australia, tal portero por mi madre, no lo quiero ver más, se pudo conocer que la delegación blanca y roja, pues, no estuvo solamente conformada por los futbolistas, comando técnico, representantes, ¿no es cierto?, de la FEPF, sino que también hubo una gran cantidad de invitados en este viaje a Doha. En total, la lista de nombres asciende a 158. Choy, tráete una nave. En un informe de la revista Sudor, se pudo conocer quiénes eran, pues, los demás viajantes en aquel avión, ¿no es cierto?, y el vehículo que tenían con los dirigentes y futbolistas. Los nombres más polémicos son los invitados externos, en el que figuran. A ver, por acá tengo la lista. Tres se agarraban, son un montón. Siéntate, hermano, estás con una cara cansado por mi madre, estás ahí nomás, ¿ah? Pero mira, acá tengo café. La copa está vacía, pero puedes entretenerte también. Siéntate. Escúchame, amigo, te voy a hablar a ti. En esa lista, ya se sentó el concha, en esa lista está, mi querido Mario Oroz, en esa lista está el barbero de Trauco. Mira, si tú le hacías cámara, te llevaba. El gerente de mi barrunto, esta cevichería que está en todos lados, no es canje, estoy leyendo nomás. Y la compañera de mi barrunto, ¿y tú y yo dónde estamos? ¿Dónde estamos? Puta, acá. Tú y yo estamos acá. Me has cagado, dice la... Vamos con algo, acá dice lista en mano, ah no, no, lista en mano, ya la leí, pues amigo, me entretienes por mi madre. Oigan, se vivió esta marcha de Orgullo LGTB, realmente la más exitosa que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Por supuesto, este último sábado quiero enviar un gran saludo a todas las amistades que me enviaron a participar. Lamentablemente falleció mi abuelita y estuve en muchísimos temas familiares, pero les mando un beso gigante y gracias siempre por contar conmigo. Un beso también a toda mi familia que nos hemos estado apoyando cada quien en sus quehaceres, pero ahí estamos juntos siempre. Se llevó a cabo esta edición número 22 de la marcha del Orgullo LGTB, catalogada por muchos como la más concurrida de los últimos años y que bueno, realmente, antes de las 3 de la tarde, pues las personas empezaron a congregarse en Jesús María para pues luego poder llegar a la Plaza San Martín y compartir un momento lleno de color, sin duda. Vimos tantos rostros conocidos. La movilización congregó a miles de participantes con el objetivo pues de que toda la ciudadanía conozca y respete los derechos, no vamos a decir de un sector, los derechos de todos, porque todos, absolutamente todos, tenemos, gozamos y debemos de los mismos derechos. antes de despedirme, conmigo será hasta el día de mañana. Me voy con ustedes en la mesa central. Muy bien, gracias mi querida Fiore, qué ganas de meterlos, como tú bien dices, a muchos en una nave espacial sin rumbo. Tarán, tarán, tarán. Todos somos humanos. Todos somos humanos. Sí, es cierto, a veces uno dice esto cuando uno lo dice sin querer nos ponemos en un espacio, en un altar y todos tenemos una arista que no camina del todo bien. Justamente el tema extraterrestre tiene que ver mucho con estos temas, porque en la medida en que aparece la posibilidad de civilizaciones inteligentes que existan nos da la medida de qué es ser un ser humano. O sea, hasta qué punto nosotros somos unos seres humanos y que merecemos vivir en un mundo y ser felices. ¿Y a qué se viene a la Tierra? A ser felices. A ser felices. Claro que sí. Eso yo creo que más allá, eso está por encima de toda religión y por encima de todo condicionamiento, vamos a decir, de credo, ideología. Hemos venido a ser felices. Cada uno escoge su felicidad de diferente ángulo y todos tenemos derecho a respetar al otro para que se logre su felicidad. Así es sencillo. Bueno, sí, claro, pero ¿cómo logramos esa ecuación? Yo creo que, mira, las grandes verdades son las más sencillas. A partir de esto que recibí en el año 96, que yo la verdad no tenía ni pensé que era pues un mensaje de tarjeta de Navidad o de Día de la Madre, ¿no? Dar amor y decir amor, me di cuenta de que eso que es tan sencillo es la solución de todo. Y no es que parezca un mensaje hippie de Bustock, no. Es la verdad. En la medida en que nosotros podemos dar amor, tenemos también el derecho de recibirlo. No necesariamente de dar amor y esperar simplemente que nos cacheteen en la otra mejilla, ¿no? Yo creo que así como damos tenemos el derecho de recibirlo y tenemos el derecho de ser felices, tal cual. Sea lo que seamos, sea el género que sumamos, sea cual sea nuestro destino, nada está escrito, nada. Por eso es que los astrólogos fallan, me voy a ver cómo fallaron con respecto a lo de Perú en el mundial, ¿no? Este, no, o sea, hay una tendencia, lo que yo creo que hay una tendencia en el destino a que ocurran cosas, pero al final siempre prevalece el libre vedrío, lo que nosotros decidamos y está en nuestras manos cambiar eso, lo que sea. Muy bien. Anthony, gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y éxitos en el canal. Muchas gracias. Y solamente para terminar decirles algo de lo que me va a presentar este jueves. Acá mi asesor me dijo, Andrés, no lo digas, que da sorpresa. No, yo creo que la gente tiene derecho a saberlo. Tú has visto la película El Conjuro, la muñeca Anabel, la muñeca de este. Claro, claro, claro. Ellos se basan en las investigaciones de Ed y Lorraine Warren, que son los investigadores paranormales más conocidos a nivel mundial. Y serán acompañados por un pequeño de 14 años llamado Chris, que fue el testigo de todo. Bueno, Chris McKinnon, el nieto de los Warren, va a estar con nosotros el día jueves a las 9 de la noche en mi canal Anthony Choi Presenta, que es Anthony Choi Oficial. Y lo más interesante, va a contar una historia que es aquella que ni Hollywood quiso contarla. Aquella en la cual puso en vilo y en peligro la vida de su abuelo Ed. Fue tan impactante este caso que le ocasionó un infarto. Es lo que él me ha prometido que va a revelar este jueves en mi canal Anthony Choi Oficial. Perfecto. O sea, el chiquito de donde salen todas las historias. Él acompañaba, era el nieto. Fue testigo de todo. De todo. Ya él y los reyes desaparecieron, murieron. Y la saga del conjuro sigue adelante. Pero él me ha dicho, Anthony, hay muchas cosas que no fueron necesariamente así. ¿Y por qué no las pusieron? ¿Por qué Hollywood se niega...? Esa historia sobre todo. Correcto. Era muy fuerte. Sí. Cuando la escuchen... Cuando dice fuerte, ¿a qué te refieres? O sea, fuerte como... Emocionalmente fuerte en que involucraba un factor que tiene que ver con el ser humano y tiene que ver con el lado demoníaco del ser humano. Hasta ahí, sin necesidad de spoilear... Es la historia de Vladimir Serrón. Poniendo a Castillo como presidente. Yo creo que lo inspiró en lo Warren. Eso es lo que tendremos el jueves. Gracias, Anthony. Éxitos. Bueno, volvemos. Nos queda un cachito de programa, así es que no se lo pierdan. Ya volvemos. Luego de esta noche donde hemos conversado sobre otras dimensiones y otros mundos y todo, deseo de todo corazón que les jalen las patas. Y a las 6 de la mañana me lo cuentan por Radio Oxígeno, Rock and Shock, 102.1. Que te jalen la pata. No, tú jálame. Chao.